El auditorio de Puerto Llano ha acogido a numerosas autoridades, entre ellas la presidenta regional, la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, la presidenta de la Asociación Española de Bioempresas y la alcaldesa de la Ciudad Industrial para presentar un proyecto que será el referente en el empleo e investigación de toda Castilla-La Mancha, el proyecto CLAMBER. Son 20 millones de inversión en colaboración público-privada, la secretaría de Estado aporta 16 millones y 4 millones a través del Instituto de la Viz y del Vino. Estamos construyendo una infraestructura innovadora, vamos a hacer que nos miren y vamos a dar ejemplos de lo que se puede hacer y se puede hacer bien, pero además vamos a fomentar el tejido empresarial de esta comunidad autónoma. Con la iniciativa CLAMBER se perseguirá la creación de nuevas tecnologías, de nuevos procesos a través de los cuales se transforme la materia prima procedente de la agricultura en productos biológicos innovadores, como puede ser la creación de bioplásticos, biofertilizantes o incluso omega-3 a partir de la paja. El primer paso para llevarlo a cabo será la construcción de una planta biotecnológica en Portollano. Con esta inversión, Castilla-La Mancha apuesta por la bioeconomía como motor de cambio y nos va a permitir en el futuro, no solo a Castilla-La Mancha, a toda España y a todo nuestro entorno europeo, empezar poco a poco a depender cada vez menos de los combustibles tradicionales, mejorar también nuestra competitividad productiva y conseguir una economía más eficiente y más sostenible. María Dolores Cospedal también ha destacado que el CLAMBER garantizará costes competitivos para las empresas a través de la biomasa y que gracias a la colaboración con la Universidad Regional fomentará la investigación y la innovación en Castilla-La Mancha. ¡Gracias!